Damos la bienvenida en el estudio a Miguel González, director de promoción turística de la Secretaría de Turismo, quien viene a hablarnos acerca de la Feria de Turismo en Jalisco. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable, un gusto que nos permitas estar contigo y compartir sobre todo este espacio con tu público. Pues mañana arranca ya uno de estos eventos. Sí, efectivamente tenemos un cierre de mes con actividades interesantes y en este caso particular estaremos refiriéndonos a lo que es la expoventa denominada Mis Vacaciones en Jalisco. Lo que se busca en este espacio, en este ejercicio, es precisamente generar condiciones para que los municipios del interior del estado, todos aquellos que tienen vocación turística y que tienen productos, que tienen servicios, concentrarlos en un lugar específico y sobre todo acercarlos al principal mercado consumidor de viajes de Jalisco, que es la zona metropolitana de Guadalajara. Los habitantes de Guadalajara, de la zona metropolitana, es una población ávida de viajar, es una población que a final de cuentas viene representando, dependiendo de los destinos del interior, desde el 60 hasta el 75% de los visitantes de muchos de los destinos del interior de Jalisco son del propio Jalisco. Entonces aquí estaríamos haciendo nosotros, como parafraseando, jalisqueando ando, la intención es invitar a los jaliscienses para que conozcan Jalisco. ¿Qué día vamos a ver o cómo nos van a invitar a recorrer nuestros municipios? Sí, precisamente la primera feria, la primera edición de esta feria que es del 19 al 21, estamos ya hablando del día de mañana, es en la Plaza Galerías, estaría hablando 19, 20, 21, que es viernes, sábado y domingo, con un horario de 12 del día a 8 de la noche, donde estarán presentes los diferentes municipios y prestadores de servicios, principalmente de esos municipios. Estamos hablando de Pueblos Mágicos, estamos hablando de la Ruta del Tequila, la Riviera de Chapala, estamos hablando de inclusive la zona metropolitana de Guadalajara, más allá del turismo de sol y playa, que es Puerto Vallarta y Costa Alegre, acompañado y condimentado, sobre todo con lo que ofrece Los Altos de Jalisco, que también es una región muy rica, muy vasta, que tiene destinos con bastantes sitios de interés y sobre todo una población ávida de ofrecer, de atender, de compartir lo que ellos son y lo que ellos tienen. ¿Dónde se van a ubicar ahí en el centro de Plaza Galerías? En la entrada principal hay un foyer, un espacio muy amplio, ahí van a estar ubicados aproximadamente 15 módulos, todos vestidos con motivos turísticos de los diferentes destinos del interior del Estado y habrá personal atendiendo, más allá de estarlos atendiendo o estar repartiendo información, la intención es que los prestadores aprovechen esta oportunidad para que vendan, por eso le estamos denominando expoventa. En el caso muy puntual de este evento es no nada más que vengan a dar información o repartir folletos, sino que vengan decididos a vender, que vengan ávidos de vender. Mucha gente está planeando a lo mejor sus vacaciones de verano, están ya apuntando qué día va a salir de clases el hijo o la hija para poder planear a lo mejor un fin de semana, jueves, viernes, sábado o domingo. Es la oportunidad entonces de poder, con seguridad sobre todo porque hay veces que quieren reservar un lugar en Tapalpa, Mazamitra y se van con la finta y de repente llegan a estos lugares, nos han comentado, y resulta que no está el lugar. Sí, efectivamente, lo que estamos buscando es, viene ya lo que nosotros conocemos como las temporadas bajas, ya pasó la temporada alta después de Santa y Pascua, entonces se viene lo que conocemos como valles dentro del sector turismo, donde hay un mayor inventario ocioso, inventario ocioso en el término de habitaciones, de mesas, de sillas en los restaurantes, de espacios en los tours, en los recorridos, entonces todo eso que le podemos llamar inventario ocioso, la intención es que el prestador de servicios turísticos venga ávido y decidido a vender, para que esos espacios, independientemente del precio que pudieron haber tenido en temporada alta, que lo comercialicen y que lo vendan y que no se quede como un espacio, lo que no se vende en tema de servicios, el día de hoy no lo puedes vender mañana. Vamos a encontrar tarifas mucho más accesibles, es el momento de aprovechar desde un restaurante, un hotel, un balneario, por ejemplo, que tenemos muchos espacios como esos. Sí, está participando AMTAVE, que es la asociación de parques acuáticos, precisamente todos ellos tendrán ofertas, promociones, oportunidades y sobre todo ofertas o oportunidades difícilmente que el público puede rechazar o dejar pasar. Los prestadores de servicios vienen con la intención de vender. Si en ese momento no pueden realmente concretar una venta al 100%, sí tendrán la oportunidad de a través de un vale o un cupón decir, tengo un depósito de 200 pesos, pero bueno, por una reservación de ahorita al 25 de noviembre o al 15 de diciembre. Pues ojalá lo podamos aprovechar, ojalá nos podamos organizar y, por supuesto, tomar estas opciones, porque, bueno, si no, habrá otras en mes de junio que también habrá que tomarlo en cuenta. Sí, esta es la primer feria expoventa del 19 al 21 y luego tenemos la próxima que es del 2 al 4 de junio, este es en Plaza Forum. Aquí es la misma mecánica, habrá toda la gama y el abanico de prestadores de servicios turísticos ofertando y ofreciendo sus servicios para los consumidores y los flujos principalmente turísticos de los destinos del interior, como lo comentaba, muchos proceden de zona metropolitana. Entonces, en este caso particular, pues todos y cada uno de los prestadores están conscientes que tienen un inventario ocioso y la intención es, por un lado tienes un inventario ocioso, pero con una tarifa muy módica y sobre todo que saques tus gastos de operación y lo más interesante es que te permita conservar tu planta laboral, que no descanses a tu personal porque se viene la temporada baja. Entonces, estamos tratando de generar un círculo virtuoso, donde tú, como dentro de tu operación, estás sacando tus gastos de operación, pero también estás haciendo un efecto socialmente responsable al no despedir parte de tu personal. O no despides, pero les das vacaciones forzosas, ¿no? A cambio de no despedirte, ¿no? Claro, a cambio de no despedirlos tienes cierto volumen de demanda en tus servicios, pero eso te permite conservar cierta planta laboral. Así es. ¿Podrá en un futuro entrar alguna otra plaza comercial? Me refiero, los municipios que sí pueden vender turísticamente sus servicios, ¿podrán venir de nueva cuenta? ¿Será esto una actividad constante? Bueno, tenemos estas dos fechas actualmente ya muy definidas, pero también tenemos otro formato, hay el formato que le conocemos como la Feria Turismo para Todos. Esta Feria Turismo para Todos, la fecha es del 30 de junio al 2 de julio, es en Plaza Liberación. Aquí tenemos 100 stands, 100 espacios para diferentes destinos, municipios, prestadores de servicios, donde el abanico es más amplio, más allá del servicio turístico que se está ofertando, muchos municipios vienen acompañados de los productos regionales, los productos que elaboran las señoras, los señores, los niños, los artesanos, con la intención de ofertarlos, de darlos a conocer, y sobre todo, pues, que forman parte de la experiencia misma. Sin duda. Pues le agradecemos mucho que nos invite, ojalá de verdad nos olvidemos un poquito, un poquito de la playa, ya habrá sus momentos, y disfrutemos y conozcamos nuestro estado, que eso es también muy importante, llenemos nuestra familia de cultura, de historia. Sí, francamente, lo que buscamos más allá de sol y playa, que es lo tradicional que estamos buscando, como familia, como parejas, como amigos, pues es toda esa gama, ese crisol de destinos tan interesantes que tiene Jalisco, pueblos mágicos, haciendas y casonas. Un spa en pareja. Definitivamente. Viernes, sábado, domingo, ¿no? Hombre, qué le digo. Muchísimas gracias, Miguel González, por estar con nosotros. Un gusto, muchas gracias por el espacio. Y aquí lo esperamos para seguir conociendo más de nuestro estado. Gracias, muy amable. Muchas gracias.